Y muy buena gente, se llama Gade, vamos a grabar un video rápido de esto. Me he visto la serie tres veces ya, he visto varios análisis y... La primera vez que me lo preguntaron, me lo preguntó Honey, ¿Cuál era mi personaje favorito? Dije que la vi. No le puse mucha cabeza, me gustó mucho la serie, pues eso, ya la he visto tres veces, la he analizado, he visto ensayos, he visto podcast, he oído podcast, o bueno, conversaciones, videos sobre la misma, y eso la he visto... No la vi seguidas, obviamente, dejé una semana y tal, y ya luego me he fijado simplemente en las conversaciones, o en la animación, o en eso que me había perdido en la primera, en el primer visionado, ¿no? Y bueno, no sé, no quiero alargar el video, tampoco es que tengo mucho que decir, o sea, me encantó la serie, realmente no tengo mucho criterio en ese sentido, o sea, todo me gusta, también me gustó mucho la peli de Disney, me gustó Encanto, la he ido a ver dos veces al cine, que no es gratis, las canciones siguen sonando en mi cabeza, y con Arkane es una masterpiece audiovisual, y bueno, todos los planos están en mi cabeza, más que la música, porque la música, bueno, esta, esta es muy buena, me gusta como se introduce en el primer capítulo, creo que es cuando bajan a Sound, ¿no? Sound, es que en español no dicen Sound, vale, pues entonces, viéndolo, al principio de eso, dije que era B, no pensé mucho en lo bien que estaban construidos todos los personajes, y ahora, pues obviamente, pues una S, este es un personaje que, ¿por qué? o sea, Deckard creo que se llamaba, eh, que tiene, cinco líneas de diálogo, y todo lo demás ser una mascota, más bien un instrumento, porque, sí, una herramienta, en ningún momento lo ves decidir nada, cuando está transformado así como lo hace Bander, que decide, te voy a matar, por fin puedo hacerlo, y liberarte, o, salvo a Vi, que es lo que muestra en ese segundo, y no, se la lleva, bueno, pues eso, eh, no sé por qué está aquí, lagos, creo, no sé, tampoco dice mucho, es que es eso, estos personajes, ¿cómo te representan? como el gordo, una persona apable, y obviamente son niños, son buenas personas, ¿Eco aquí solo me sale de niño? no, están los dos, Eco es más interesante, pero yo, dividirlo en cinco casillas, es que no sé hacerlo tampoco, es que cinco casillas, no sé, eh, eh, creía que sonara todo el rato, y no más, no sé cómo hacer que son eso, todo el rato eso y ya, no sé, así, vale, pues eso, Silco, es un muy, 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 muy buen personaje, aquí literalmente, no hay nada de manicaísmos, todo eso, todo, todo, todos los personajes son grises, no hay blanco ni negro, en ningún momento, lo cual eso está muy bien hecho, y, la primera vez que lo vi, simpaticé con él, pero no lo había analizado, no había analizado ese personaje, que, ¿por qué me importa? al final, y, y ahora, vuelta, vuelto a verla, eh, todavía está la duda, de si lo que le está diciendo a Jinx, es mentira, nunca le importó, era simplemente un arma, no se sabe, 15 es un personaje que está, increíble, no entiendo por qué, tiene poderes, desde, o sea, tú ves, bueno, ciertas escenas, en las que se vuelve la puta ama, pero, la pelea contra las, ¿cómo se llama? ¿Plylights? ¿Plylights? Creo que sí, y hace esto, este movimiento, tiene superpoderes, yo entiendo, la escena con Caitlyn, que ya es un vampiro, bueno, Sinx le inyectó demasiado, así que, me parece correcto, literalmente, la salvó, transformándola, o algo así, como podemos, entonces, ahí entiendo que tenga eso, en la pasiva, pero, pero antes no lo entiendo, no sé, no sé por qué tiene superpoderes, pero es un personaje, un redondo, se mantiene hasta el final, o sea, no en plan de que, sea plano, todos los personajes evolucionan, lo cual está muy bien, ¿Voy a poner solo los villanos aquí, o qué? Primer, ¿Voy a un hombre? Es que no se lo puedo poner al mismo nivel, porque, si es niña, pues, es una niña, vale, pues, a ver, me quedé, vamos a coger los, estos personajes, que, sinceramente, no quiero, o sea, no hay razón, ni para dar opinión sobre ellos, ah, los niños están bien, una B, y no sé cómo, poner la escala de estos, si los pongo de últimos, podría ponerlos aquí, y a Jin Siak, o que los vemos crecer, pues los voy a tomar como una sola persona, aunque realmente, no lo son, sí, sí lo son, pero en cuanto a personajes y tal, pero pues, a ver, simplemente crecieron, ¿no? Por ejemplo, Vi, aquí no está de joven, ¿por qué no está de joven? Se supone que es igual, ah, información, no, no es igual, que la vi, eh, no cambió de, de niña a mayor, una poña, o bueno, pues nada, ¿conseguiste boletos? No sé qué putas me estás hablando, vale, ah, esto más abajo, o sea, Zinged, es que Zinged se carrea el puto lore del juego, Zinged, no sé, creo que, es teoría, en teoría, es el padre de Orianna, es el creador de Warwick, eh, es el creador, de Víctor, es, de Jinx, bueno, a ver, ese lore ya es invyectado un poco por el arcane, pero por los demás, sí, mmm, 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 bueno, no sé, no, 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 estoy en, estoy en TPT, estoy haciendo un video, simplemente, eh, vale, yo creo que lo dejaría en la API, me parece interesante, porque la primera vez que lo vi, me di cuenta que era Zinged, cuando ya tenía el aspecto de Zinged, obviamente todo quemado, pero las otras dos veces, bueno, la segunda, eh, me di cuenta de que, este, era esa misma persona, yo pensé que, cuando Jinx explotó todo eso, pues esa persona se murió, pues no, y luego, eh, cuando, Heimer habla de, de tal, y él, habla de él, pues entonces, eh, te llegas un poco más a, a la, a eso de que era Zinged, ¿no? Es que no, no caí en cuenta, en ese momento, de que esta persona, pues tenía cabello y tal, y también era el que, eh, era el que estaba con, con Víctor, que tampoco, eso sí, es como, yo no sé en qué estaba pensando, para haber visto, a Víctor con él, y luego, que volviera, y ya se veía como Zinged, no relacionarlo con ese, no sé, se veía diferente, no sé, pero bueno, al verlo así, que lo ves, literalmente todos los capítulos, y se carrea toda la historia, pues no lo puedo poner en una D, por más que diga cuatro cosas, la verdad es que expresa mucho, con las cuatro cosas que dice, también es una persona muy sabia, lo he dicho, habla de su hija, que en teoría, pues es Oriana, y, le enseña un poco de eso, de la transmutación a Víctor, es el que crea el brillo, Río sigue vivo, en el último capítulo, está literalmente, creo, no sé si es criogenizado, o en una de esas tanques, súper, grandes, pero, sigue usándolo, como que la mutación, así que, ya es interesante, vale, expresando todo eso, Echo, que Echo, Echo es mi putísimo padre, me mola, porque sí, es el paralelismo, entre, Jinx y, 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 pues él, coño, es el paralelismo, entre ellos dos, porque, ambos se quedan totalmente solos, es que Víctor no puede hacer nada, porque Víctor se está encerrada, no sé, qué podría ser, simplemente, haber vuelto todavía, mucho más, fría y cruel, que te lo muestran un poco, cuando, cuando matan al niño, pero es como, Víctor no puede ser tan blandita, o sea, pero bueno, es algo, o sea, no sé cuántos años, no sé cuántos, nunca te dicen cuántos años pasaron, también, en la tercera vez que vi a Arkane, me di cuenta de que dicen cuántos años tiene Jace, y cuántos tiene Heimer, yo pensé que Heimer tenía 200, pero no, tiene 300, o algo así, si lo dice, y le pregunta la edad a Jace, no sé la edad de ninguno más, se supone que Jinx todavía no es mayor de edad, se supone que Ví sí, Jace es mi papá, pero bueno, tú eres mi padre, al principio tú, no te das cuenta de todo lo que hace, Mel, es como súper inteligente, y desde el principio está manipulando, la primera vez no me di cuenta de que, lo que le dio fue un juguete, y literalmente que, nadie del consejo vale para una mierda, siempre fue ella, porque aparte de, de que nadie habla, literalmente es que, Mel habla por todos, y lo que diga, Jace de niño tenía 21, no, tiene 24, le pregunta Heimer, cuántos años tienes chico, 24, oh, yo tengo 307, algo así, y entonces, si han pasado, ponle 7 años, 10 años, pues tiene 34, o 30, lo que sea, pero es, es un deal, vale, a ver, tienes un, tienes un arco, o no, de alguna manera, estos personajes no cambian, este personaje tampoco, pero, solo por la voz, Víctor, la Víctor, es que Víctor, es una cosa, los planos que tiene Víctor, las escenas que tiene, son muy buenas, y el personaje también, es que, la evolución más obvia es, no sé, o sea, lo hace porque, bueno, no, no, no es egoísta, no es solo, necesito vivir, quiero vivir, no, se lo deja muy claro, lo deja muy claro, cuando habla con Heimer, no he hecho, nada con mi vida, y eso, lo que quiero hacer, es una diferencia, es un personaje, eso, que, por cierto, cuando, cuando Víctor es joven, tampoco me di cuenta, hasta en la última, que esta chica, es la misma, cuando, o sea, lo que, le interesa, desde que es un niño, cuando está, en la primera escena, cuando está caminando, llama a la niña, y esa niña la estaba viendo, y se llama Sky, y ella también, y luego te la comparas, y después es la misma persona, lo que dice, que hay muchos saunitas, y que hay una oportunidad, para los saunitas, de ir a Piltover, lo cual, ya, creo que dejan caer, con estos dos personajes, que son los únicos saunitas, que están viviendo, en Piltover, digo, Mel es de Noxus, pero no, es de Sound, o de, ¿cómo le llamas? ¿cómo le llaman? ¿Underground? No sé, Sound, Marcus, es simplemente, de joven era ambicioso, y lo que pasa con la mafia, es que no te puedes salir de eso, así que lo único, ¿qué podía hacer? El momento en el que aceptas, una vez, la cagaste, hiciste que muriera tu jefe, y, básicamente, diste tu alma, y no es tan fácil, como decir, no, ya no quiero, eso no se puede, y tampoco se podía suicidar, porque tenía, tiene una hija, no podía cometer ningún error, ni siquiera el error de morirse, ¿cómo es que se llama? es, ¿cómo se llama? no recuerdo cómo se llama, bueno, en fin, pues, la escena, donde, en la que se habla de lealtad, es la escena que marca, como ve este personaje mucho, porque, en el principio, ella estaba aliada con Bander, tú la ves en la última gota, en las primeras escenas, en los primeros capítulos, el primero creo, porque, ya en el segundo, creo que la muestran con cinco, pero, básicamente es eso, ella traicionó a Bander, y en la escena, esa escena, en la que mata, ¿cómo se llama de marica? no tengo ni puta idea, menos mal que no está aquí, y se habla de lealtad, demuestra que puede ser leal, se demuestra a sí misma, que puede ser leal, de cierta manera, que no, no quería volver a traicionar, a alguien, supongo, y eso, es una escena muy, muy buena, y una redención, y una forma de cerrar eso, con este personaje, porque, sobre todo, es ese tema de, de la lealtad, o solo quería el mechero, no sé, digo, pero también es muy buena, porque Silco no, o sea, lo dice, lo dice porque lo cree, cree en sus palabras, y en la lealtad, pero no cree, que ella lo crea, entonces, es simplemente, está, está asustado, cuando se da cuenta, de que, no lo hizo, se calma, ya se pone como, se envalentona, pero, pero se asustó, porque no sabía, lo que iba a pasar, no estaba, 100% seguro, no iba a meter, la mano al fuego, de que ya no lo iba a matar, ¿no es una S? Es que, así por hablar, de lo que peor la pasaron, los que peor la pasaron, Eko es mi puto padre, porque, se mantiene bueno, aunque muy, muy duro y muy estricto, aunque haya, aunque lo que, no lo ha pasado tan mal, de hecho, construyó una ciudad, y tiene un lugar a donde ir, cosa que nadie más, y él estuvo con ellos, de hecho, tiene una, es una pandilla, no sé, construyeron esas cosas, y andan juntos, yo qué sé si, evitando crímenes, la verdad, evitando el, el brillo, ¿no? Shimmer. Vi, los años que sean, porque no lo dicen, no entiendo por qué, eh, estuvo en la cárcel, recibiendo palizas, y dándole puños a la pared, y ya cuando, cuando lo dice, que pasó tantos años, encerrado en una prisión, eh, solo, y se mantuvo viva, por jeans, bueno, es verdad, pero, segura que vuelves así, como, eres la misma persona, que bueno lo es, digo, no son niños, pero, Vi, es la que, ya era así de niña, tienes que haberte vuelto, vamos, te podrías haber vuelto la madre de Mel, por ejemplo, no, o sea, sí, pero, 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 no es así, vi odia a los vigilantes, Caitlyn es uno, y aunque confió, aunque ella, le confió, aunque Caitlyn confió en ella, no tendría a ella por qué haber confiado, ella por qué haber hecho lo mismo, al principio, la razón por la que no le dice nada, ni tampoco le va a decir en ese momento, bueno, no, no quiero que me saques, porque si quiere salir, y sobre todo para vengarse, pero luego ya es como muy fácil, tener ese, esa relación, que se forme tan fácil ese vínculo, entre literalmente, sus enemigos, a Caitlyn, Caitlyn no sabe nada, y cuando lo sabe, sabe que ella no es uno, así que, eso está bien, pero vi odia, a todos los de arriba, y no pasa, la saca de la cárcel, la pone a, se van a comer, y van al puticlub, y desde ese momento, ella se siente algo, no sé, le dice a Jace, Jace, ustedes amenazan, como andar a la gente a prisión, y no saben, como mierda es eso, se lo dice porque, coño, importa, no, pues, parece que no, que quieras o no, Caitlyn es, de las familias más ricas, tienes todas las razones del mundo, para no confiar, para no culparle, y para llamarla a ella, Piltover, básicamente, es una representación de, de esas, a ella, la que te encerró, podrías llamarla, y ya está, es una muy buena serie, una de las mejores series, que he visto en mi vida, pero es que realmente, esa opinión es, bastante escueda, porque, a mí me gusta todo, pero ya he visto, a la gente, que de verdad tiene criterio, le gusta, así que, es una muy buena serie, de las mejores, pero es, en mi opinión, contra personajes, entendiendo, lo poco que entiendo, solamente, por hablar un poco, porque quería, porque me la he visto, tres veces, y no me puedo creer, que me, cada vez me enterara, de algo, parezco, está guay, Heimer, me hubiera gustado, más participación de Heimer, es que no la hay, no lo pongo, como mejor personaje, porque es que tiene, las mismas líneas, que cualquiera de estos, y, es, eso, el jefe del consejo, pero al mismo tiempo, es como igual que todos, no, no, no tenían ni idea de nada, se lo dice Jace, y él dice, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con esta gente? Ahí se va a crear, un buen personaje, pero, eso, al principio, simplemente, vive en el pasado, le teme, a, al futuro, por así decirlo, no, no sé por qué, realmente, me encanta, es que, lo que más curiosidad, me da, es saber, cómo Heimer, termina como, como termina, todos los Jordels, los Jordels, son inmortales, por si no sabían, Teemo es inmortal, Jordel, so, no sé qué futuro es ese, no sé qué mago es ese, aparte lo está viendo en el pasado, no sé quién hizo eso, o si está viendo hacia el futuro, pero, pero, si todos los Jordels son inmortales, es canon, Heimer es inmortal, Teemo es inmortal, Tristan es inmortal, los Jordels son una raza superior, pero, Heimer, no, ¿de qué coño está hablando? Ah, sí, siendo un, un científico, le tiene miedo a descubrir unas cosas, le da miedo a la magia, porque ha visto lo que puede hacer, pero, ni siquiera, eso le da la oportunidad a ver, si la necesitan o no, como, tiene 300 años, y va a tener 3000, pues, el, el tiempo para él, es muy diferente, y si le dices 10 años, déjame, déjame, veamos los 10 años que tiene toda la putísima razón, o sea, tú ve, tú mira esos guantes y mira ese rayo, vamos, empieza a venderlo, a ver qué pasa, o a darlo, a las personas, a ver qué pasa, a ver, tiene toda la putísima razón, pero también, eh, la tienen JC y Victor, que podrían hacer algo, ahora mismo, por eso, a mí Heimer me parece un gran personaje, pero no es aquí, porque, es que tampoco te cuenta mucho, sobre él, las últimas escenas, con Echo, es lo que, buf, que va a salir de ahí, que Echo hizo el skateboarding, vamos, es el invento, es el, el chatarrero, como, como está en TFT, ¿será por eso que es chatarrero en TFT? y nada, o sea, escenas icónicas, siempre va a ser la pelea de Jig contra, contra Echo, que, dos cosas, dos fun facts, dura, 107 segundos, es, que es el cooldown de la R de Echo, y que es un puto flexeo de los animadores, de, de, hacer que cada, escena, pareciera un puto cuadro, dijeron, no, podemos hacer algo más, no es necesario, pero podemos, e hicieron eso, es increíble, welcome,